La autoconvocada Giselle Ortega, conocida como la Voz de Abril, denunció que tiene 10 meses de hostigamiento policial y cada vez que tiene que ir a trabajar le quieren negar ese derecho. Prácticamente ya llevo 10 meses de asedio policial que se da cada sábado, cada domingo y si se les ocurre cada viernes. Si sucede los viernes, por supuesto no tengo la oportunidad de ir a trabajar el sábado siguiente y si me quedo en casa un viernes, quiere decir que el sábado por seguro no voy a trabajar porque tengo prohibidamente salir de casa. Bueno, me han dicho que no tengo derecho a trabajar, yo le pregunté incluso a una policía hace rato por qué me asediaban, ella dijo que porque yo era delincuente y recientemente el 30 de mayo le pregunté a un policía que por qué me asediaban entonces él dijo que lo mandaban, entonces yo le pregunté que por qué lo mandaban, pero él dijo que él no supo responder. Lo que pedimos nos creo la mayoría, por no decir todos los nicaragüenses, la libertad de nuestros presos políticos. Vemos hoy y amanecimos con la noticia de la muerte de la mamá de Brenes, lamentablemente nuestros presos políticos están viviendo atrocidades. Pedimos también la justicia para tantas madres, tantas familias nicaragüenses que hoy en día no han recibido nada. Giselle Ortega dijo que ahora siente más temor porque tiene que andar pidiendo alojamiento para resguardarse de las autoridades, sobre todo en esta temporada de contagio de COVID-19. Y lamentablemente para este tiempo de COVID ha sido difícil porque los viernes tengo que ir a dormir fuera de casa y ustedes saben que uno no sabe si tener los síntomas o no tener los síntomas y de repente los tenés pero no los sentís. Y de repente vas a otra casa, no, cada viernes que me toca ir y no sé si estoy infestando a otra persona. Y lamentablemente es lo que vivo y da temor, ¿verdad? O sea, creo, aunque yo siga todos los protocolos en la calle, en la casa, de bañarme, cambiarme y todo eso, pero no sé ciertamente cómo puedo andar y el temor de infestar a otra persona. Para Noticias 12, Castalia Zapata.